Pues vamos hoy entonces con la palabra que traigo hoy, pero vas a tener que tomar decisiones y la primera decisión es permitir que el Espíritu Santo no solamente te señale, nunca te va a señalar a ti, pero va a señalar algo tal vez dentro de ti que está incorrecto, que está torcido, que necesita un cambio, que necesita una reparación. A ver si alguien aquí me va a decir que va a estar libre de esto de aquí a morir. Nadie, todos vamos a estar en este proceso siempre, a diario Dios me señala muchas cosas, pero hoy me recordó algo interesante. Él lleva toda la vida señalándome cosas, pero no toda la vida yo le he contestado como le estoy contestando ahora. Por ejemplo, yo recuerdo predicaciones que yo escuchaba que Él me señalaba algo y como aquello que estaba hablando aquel hombre o aquella mujer me estaba incomodando, a veces sentía como el fuego interior y todo de la rabia que me estaba dando, otras veces de verdad me sentía identificada y sentía vergüenza como si todo el mundo iba a saber que era yo de la que hablaban. Por supuesto nadie lo sabía, pero Dios hoy me recordó. Tu manera de actuar en aquel entonces, Ana, no era el que es hoy, porque hoy cuando algo llega a mi vida y estoy siendo tocada y yo siento el mover de Dios, yo sé reconocer sobre quién se posa el Espíritu Santo, porque viene una persona y me habla algo y impacta mi vida y sé reconocer en ese momento que el Espíritu Santo se posó sobre ella para darme una palabra. Y hoy yo lo que hago es, si siento ese calor o ese fuego, es decirle al Señor, perdóname, aquí hay algo, aquí hay algo en mi vida, lo he identificado, luego Señor hablamos o le digo a la persona, mira, Dios acaba de ministrarme por ti, yo lo he hecho esto con muchos de vosotros, Dios acaba de ministrarme de verdad a través de tu vida, gracias, pero en aquel entonces era como esconder o como me da igual, porque finalmente lo que tú le estás diciendo a Dios cuando eres señalado por el Espíritu para ser transformado y tú no tomas o no aceptas esa señal que te está dando, eso que está tocando ahí, esto no está bien, cuando tú no lo aceptas lo quieres encubrir o simplemente sigues tu vida, vas a salir de este lugar y vas a seguir tu vida normal, como si Dios no te hubiera hablado, ¿entendemos? Y esto es lo que Dios no quiere hoy, si tú sientes en un momento el fuego, el calor, te revuelca el Señor por los suelos, lo que quieras hacer, sí, préstale oído y préstale atención, porque algo Dios está queriendo hablarte y queriendo transformar en tu corazón, no tanto hablar, Dios habla y nos habla tanto, otra cosa es que nosotros queramos rendir para ser transformados y hoy lo que Dios espera de ti es que tú le puedas decir, sí, Señor, yo quiero la palabra que tú traes hoy, yo quiero sentirme identificada en el punto en el que tú me hagas sentir identificada, aceptar la corrección y girar de dirección, eso es lo que Dios quiere, amén, yo solo he escuchado un amén, espero la iglesia le diga amén al Señor y vayamos todos a por ello, ¿sí? Entonces vamos a leer un único versículo que traigo, está en números, el capítulo 13 es el versículo 22 y un solo versículo te puede enseñar tantas cosas en la palabra de Dios y este es uno de esos versículos que tal vez incluso lo lees, pasas por encima y dices aquí no dice nada y aquí dice tanto, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios le había dicho a Moisés, quiero que escojas un líder o llama a un líder de cada una de las doce tribus porque estos líderes serán los que vayan a chequear la tierra, serán los espías que vayan a inspeccionar la tierra prometida y la primera ciudad que ellos debían de pisar era Hebrón, vamos a decir que Hebrón era la puerta, era la puerta a todo aquel territorio que Dios les había entregado, era la puerta a la bendición y ellos tenían que pisar Hebrón para tomar posesión de ella, tú sabes lo que significa Hebrón, Hebrón significa comunión o lugar de comunión, es decir que Dios con estrategia divina llevó todo su pueblo hasta Hebrón, les hizo pisar a Hebrón porque lo primero que él quería que hicieran después de la libertad que les había dado de la esclavitud de Egipto era tomar posesión de la tierra de la comunión, en el Edén Adán y Eva tenían comunión con Dios, pero lo estropearon por su pecado y ¿qué sucedió? que cayeron en esclavitud, cuando el Señor trazó el plan de salvación para Israel, para todos aquellos hebreos, cuando trazó el plan para sacarlos de la esclavitud, lo primero que quería hacer era retornar a la comunión, ¿qué hizo Jesús por ti y por mí? murió en la cruz del Calvario, nos sacó de la esclavitud del pecado y después nos dejó la persona del Espíritu Santo ¿para qué? para tener comunión, es tan importante que en el corazón de Dios desde Adán y Eva hasta el fin de los tiempos estará el tener comunión con nosotros, entonces, lo que Dios nos está hablando aquí o lo que Dios nos está enseñando es que para que todos nosotros podamos entrar a la tierra que a cada uno de nosotros se nos ha prometido, ese Canaán personal que nosotros tenemos en Cristo al dar muerte al pecado y vencer la muerte, nosotros tenemos una tierra Canaán a la que tenemos que tomar posesión y la primera puerta o el primer lugar donde tú tendrás que pisar y tomar posesión de ese territorio será Hebrón, tu propio Hebrón será la comunión con Dios, ese lugar preparado del cual, como decíamos en la adoración, ¿verdad? desde ese lugar, desde ese tu Hebrón, desde ese lugar de comunión, es desde donde salen las victorias, donde tú das muerte a tus gigantes, donde tú te haces con las victorias, también es un lugar de donde salen las direcciones, hacia donde tienes que encaminar tu vida, hacia donde es que tienes que ir, donde tienes que trabajar, donde tienes que vivir, de ese lugar de Hebrón, de ese lugar de la comunión, es que sale la vida en abundancia que tienes que vivir, esa vida con sobreabundancia, recordamos los racimos que se llevaban, los espías, tenían que ser llevados de dos en dos, los racimos de uvas, porque la tierra prometida era una tierra fértil, una tierra de bendición, de sobreabundancia para el pueblo, y para que tú y yo podamos tomar posesión de estas riquezas, no solo materiales, sino espirituales, nosotros tenemos que hacernos con Hebrón, nadie va a poder vivir la vida que Jesucristo ganó para ti, para mí en la cruz, nadie va a poder tener todo eso de manera permanente, a menos que haya hecho una amistad con el Espíritu Santo, a menos que haya entrado en una común unión con el Espíritu de Dios, aquel que fue dejado para tener comunión con la iglesia. Entonces, ¿quién dice la Biblia que había en aquella tierra de Hebrón? ¿Quién dice que había? Dice que estaban, estaba tomada aquella tierra por enemigos y los llama los hijos de Anak y los descendientes, ¿verdad? Los hijos de Anak y sus descendientes eran una raza de gigantes, los gigantes en la Biblia siempre han sido esa representación de los enemigos, de nuestras promesas, siempre hay un gigante que vencer para hacernos con una promesa, ¿verdad? Y lo curioso de estos gigantes es que tenían un accionar igual que el que tenía Goliat, ¿recordáis Goliat? Goliat no movió un solo dedo contra los israelitas y ya los tenía todos vencidos y paralizados, estos gigantes ni siquiera habían visto a los israelitas, los gigantes estaban ahí en Hebrón, nunca vieron a los israelitas, pero ya los habían vencido. ¿Por qué? Porque la batalla fue en sus mentes. Los israelitas entraron a Hebrón y cuando vieron los gigantes, ellos vieron el tamaño de esos gigantes y empezaron en sus mentes a batallar, ¿cómo les vamos a vencer? Es imposible vencer a esta gente. Y aquellos gigantes, sin ni siquiera haber visto a sus enemigos, aquellos que portaban la promesa del cielo, que estaban amparados por Dios, que estaban resguardados por Dios, que estaban protegidos por Dios, ni siquiera los habían visto y ya los habían vencido. Porque la batalla se ocasionó en la mente. Nunca hubo un cuerpo a cuerpo, nunca hubo una flecha, nunca hubo una piedra, no hubo nada más que una guerra de pensamientos y ni siquiera entre la mente de los hijos de Dios y los enemigos, ni siquiera eso. Hubo una guerra de pensamientos en la mente de los hijos de Dios, que se fijaron, pusieron sus ojos en el tamaño de los gigantes y esto les hizo olvidar el tamaño y la grandeza de su Dios. Y es lo que nosotros solemos hacer. Cuando estamos tal vez esperando un hijo, Dios me ha hablado mucho del hijo, cuando estamos esperando un hijo y viene un médico y te dice tal vez hay una esterilidad, te dice la palabra esterilidad y un gigante se manifiesta delante de ti y tú lo ves tan grande que olvidas que esa esterilidad es tan pequeña al lado de la grandeza de tu Dios, al lado del poder de tu Dios. Y hay gigantes, cáncer, esterilidad, tumor, maligno, ¿verdad? Que solamente el nombre te hace empequeñecer o la función del nombre mismo con esa potestad demoníaca que hay detrás, quiere empequeñecer el nombre de tu Dios, Jehová de los ejércitos. Tú deberías de decir, no importa el nombre del gigante que viene contra mí, pero la batalla está aquí y en tu mente empiezas a batallar y haces pequeño a tu Dios y grande al gigante que tienes frente a ti. Y esto es lo que les sucedió a ellos, perdieron la bendición como la solemos perder nosotros, por perder de vista no solo la promesa de Dios, sino perder de vista quién era Dios. Entonces tu primera batalla tienes que librarla en tu mente contra los gigantes que vienen a pelear contra tu promesa. Ellos vendrán a pelear. Y aquí en el texto nos dice que eran Anak y sus descendientes. Y habla de tres descendientes que son, vamos a decir, como el tipo de tres influencias o tres pensamientos que querrán influenciar tu vida al punto de atrapar tus emociones, atrapar tu manera de vivir, atrapar tu manera de pensar para que finalmente tu vida espiritual quede estancada y no puedas tomar posesión no solo de Hebrón, sino de la tierra prometida que Dios te dio. Anak, vamos con el padre, vamos a decir, el padre de estas entidades demoníacas. Anak significa ahogar, estrangular como alguien que estrangula con un collar. Anak es el que va a querer estrangular tu promesa, estrangular los sueños de Dios en tu vida, estrangular todo aquello que Dios ha destinado para ti. Anak, mucho de ello lo sabe. Así que va a venir a estrangularte para que todo aquello que en el cielo se dio para ti nunca pueda darse a luz en esta dimensión de la tierra. Tú puedes ser en el cielo llamado como alguien que va a transformar naciones y Anak lo sabe y desde tu nacimiento, desde el vientre de tu madre, irá por ti para estrangular los sueños de Dios en ti, las promesas para que nunca se den a luz y así pueda desviarse tu destino. Y vamos a ver cómo operan los tres gigantes descendientes de Anak. Uno, Aiman. Su significado es el bloqueador o el que impide. Aiman es una influencia espiritual que intenta bloquearnos. Como te digo, tú no eres una casualidad en este mundo. Tú no eres una casualidad, tienes un destino. Entonces, si él consigue bloquearte, lo que va a hacer es paralizarte para que tú toda la vida vivas en un desierto. Eres hijo de Dios, has aceptado la salvación y morirás y te irás a la presencia de Dios, pero tu vida en esta tierra, tu función en esta tierra quedó en el desierto en lugar de en la tierra de Canaán. Muchos, miles de cristianos mueren en un desierto espiritual. Nunca llegan, nunca llegaron a su Canaán. Y se van al cielo. Pero en esta tierra no pudieron alcanzar el destino. Y te voy a explicar cómo esto opera. Decimos que Aiman es el bloqueador o el que impide. Una cosa es cerrar la puerta. Sí, vamos a suponer tú. Puedes cerrar una puerta y yo vengo detrás y la abro, como lo hacemos aquí en el despacho. Y otra cosa muy diferente es bloquear esa puerta. Yo cierro la puerta con llave y tú irás y no podrás entrar. Es diferente cerrar que bloquear. Lo que estas influencias de pensamiento, estos espíritus inmundos influenciando tu pensamiento, lo que quieren hacer y sobre todo este Aiman es bloquear tu corazón en ciertas áreas de tu vida. ¿Usando qué? Pues tanto que hemos hablado aquí del alma, ¿verdad? Usando traumas, usando cosas vergonzosas de tu niñez, usando traiciones. Un día te traicionaron y él intenta que tú bloquees esas áreas para que nadie pueda entrar. Porque cuando sufres un trauma grande o sufres un episodio que en tu vida te ha marcado y te ha hecho muchísimo daño, algo que te ha avergonzado tanto, él lo tiene fácil para inspirar tus pensamientos a que esto no lo sepa nadie. Bloquea este área. Entonces tú la bloqueas y hay personas que tienen la capacidad tal de bloquear que ni ellas mismas recuerdan. Yo recuerdo en mi liberación cuando el pastor me decía ciertas cosas, llegaba un punto en mi niñez que yo no me acordaba de nada. Y él me decía probablemente esos estados, esos periodos han sido de tanto sufrimiento, de tanto dolor que tú misma, como un arma para ti, bloqueaste y olvidaste. No era que estaban olvidados, pero estaban enterrados del dolor. Los seres humanos tenemos, como os he dicho siempre, capacidad de sobrevivir, de supervivencia. Entonces, si creo que el dolor me va a matar, bueno, yo tengo que sobrevivir y en esa supervivencia yo lo bloqueo dentro de mí. Y estos espíritus inmundos, pues ayudan a estos bloqueos. ¿De qué manera? Hay dos llaves que ellos usan para cerrar bloqueando esas puertas. Una es nunca más. Nunca más quiero tener una amistad. Nunca más. Pero en verdad solo es una autodefensa. Nunca más para que nadie me hiera. Bloqueas. O nunca más le voy a perdonar. Ya me lo ha hecho diez veces, nunca más le voy a perdonar. Y bloqueas el perdón. Nunca más. Acuérdate. Un nunca más es una llave infernal. Porque en Dios siempre hay restauración, perdón, bendición. Nunca más. No es del cielo, es del infierno. Y otra llave es, esto jamás se sabrá. ¿Alguna vez te has identificado con esto? O en tu pensamiento. Alguna cosa que viene a tu pensamiento y dices, esto nunca nadie lo va a saber. Es otra llave más. Esto jamás se sabrá. El influencia tu pensamiento, no se lo puedes contar a nadie. Si alguien se entera de esto. Y esos pensamientos en ti que tú piensas además que son tuyos y no son tuyos. Hay un aimán, un gigante interior trabajando en ti para bloquear tu vida. Hace que quedes en esta área bloqueado. Y tú piensas, ah, nada sucedió, todo está bien. Pero no es así. Porque lo que sucede es que todo aquello que en tu pasado no esté resuelto, todo aquello que en tu interior no esté resuelto, está ¿qué? En oculto, está en oscuro. Y por tanto Satanás, cuando él quiera, podrá usar de ese oculto, de ese oscuro, de ese pasado que no está resuelto para traerlo al presente y volverte a bloquear. No puedes avanzar porque él tiene armas contra ti dentro de ti mismo. ¿Qué sucede? Que al no poder avanzar, no puedes avanzar a conquista. Tu destino está paralizado o tu destino comienza a desviarse. Porque nosotros fuimos sacados de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado para conquistar nuestra tierra prometida. Pero si dentro de nosotros estamos bloqueados, no podemos avanzar. Y por tanto ese destino comenzará a ser desviado. Fuimos destinados a vivir en bendición y resulta que estamos tan bloqueados que estamos viviendo como desdichados. Estamos viviendo traumatizados. Estamos viviendo con tantos dolores. Porque estamos bloqueados. Y el plan de Satanás contra ti es este, bloquearte. Y fíjate cuándo empezó este plan contra tu vida. Hay un punto en los niños donde cuantos saben que los niños no tienen vergüenza de nada. Los niños hasta no tienen vergüenza ni sin estar sin ropa. Yo recuerdo a mis hijos que les decía, ponte algo, hombre. Porque ellos no tienen vergüenza, son niños, ¿verdad? Pero hay un punto donde empiezan a tomar como conciencia de ciertas cosas. Y es en este punto donde Aiman comienza a trabajar. Porque mientras ellos eran transparentes, ellos vivían libres. Pero hay un punto donde el enemigo comienza a trabajar nuestras vidas y dejamos de ser transparentes. Comenzamos incluso a aparentar. ¿Y cuántos saben que el que aparenta ya no tiene libertad? Porque siempre tiene que estar sosteniendo la apariencia sobre él. Para que no se vea como es, para que no se sepa como es, como se expresa. Entonces, ahí es donde él empieza a trabajarnos. Porque el diablo sabe del poder, de la transparencia y del poder de la confesión. Los niños todo lo largan. Es muy difícil que un Aiman agarre a un niño porque es transparente y todo lo suelta. El poder de la confesión trae transparencia. Y Satanás sabe que el poder o la confesión, Satanás sabe que la confesión es la llave que abre la libertad y la transparencia. Por eso él no quiere que tú uses esta llave. ¿Y qué hace? Invierte el plan. Es decir, en el mundo caído en el que estamos, él ha invertido el plan. Nosotros en Cristo, cuanto más transparente es una persona, más libertad tiene. Porque no te hace falta aparentar, no te importa el que dirán. Tú vives en Dios, por Dios y para Dios y ese es tu todo. Y una persona vive libre y vive feliz. Y el diablo lo sabe. Entonces ha hecho un sistema del mundo caído donde la transparencia y la verdad son usadas para dañar las vidas. En el mundo, cuanto más transparente eres, cuanto más se sabe de ti, más daño te pueden ocasionar. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Que ya desde el mundo él comienza a generar patrones en ti de, no se lo digas a nadie, esto no lo cuentes, esto guárdalo, esto tápalo y aquí aparenta. Entonces, cuando tú llegas a Cristo, llegas a Cristo con todas las heridas, llegas a Cristo con todo lo que tienes en el alma, llegas a Cristo con todo tu dolor, con las palabras de maldición que te han dicho, con todos los traumas, con todas las traiciones, llegas a Cristo y Cristo te quiere ayudar, pero tú te encuentras batallando en que tienes una influencia de Aymán. Porque la influencia de tu pensamiento es, no lo vayas a decir porque no te van a mirar igual. Estás bloqueado. Las áreas de tu vida están bloqueadas con la llave de no lo vayas a decir. Entonces, no puedes empezar a liberar tu interior porque ese Aymán está bloqueando tu vida para que no tengas transparencia. Guárdate. No cuentes nada. No confieses nada. No confíes. Aparenta. Seguimos bajo esa influencia. Pero mira, tú debes vencer ese gigante y esa influencia porque lo maravilloso en Dios es que Él nunca va a usar tus confesiones para avergonzarte. Tus confesiones avergüenzan al infierno. No solo avergüenzan al infierno. Avergüenzan al infierno. Le dan gloria a Dios y a ti te hacen vivir libre. Amén. Así que dale muerte a ese demonio Aymán en tu vida y dile, todo lo voy a confesar porque la confesión es la llave de mi libertad para poder vivir transparente y feliz. El segundo demonio, Césarí, es el blanqueador. Esta es la tierra del maquillaje. Esta influencia en tu pensamiento te hace vivir constantemente, constantemente aparentando. Porque tú tratas de lucir delante de la sociedad, lucir bien, como que todo es perfecto en tu vida, como que en tu familia todo está bien, como que tus hijos son los mejores, los más maravillosos. Claro, para cada madre sus hijos son maravillosos, pero no lo estoy diciendo en ese sentido. Estoy hablando desde esa mentira, esa influencia en el pensamiento que nos hace mostrar una cara de qué tal bien, bien, súper bien, con mi marido súper bien, mis hijos fenómeno, con dieces en el colegio, pero han suspendido toda la cartilla, pero con dieces en el colegio. ¿Verdad? ¿Qué tal en el trabajo? Súper, vienes a casa todos los días destrozado del trabajo, pero súper, soy el trabajador estrella. Y mira aquí, es que ni siquiera es que estás mintiendo, tú no quieres mentir, tú simplemente estás bajo una influencia de SESAI, porque él te dice, aparenta, aparenta que todo está bien en tu vida, porque él también sabe que cuando tú vayas a destapar la verdad, que las cosas no están bien en tu vida, Dios puede venir a ayudarte. Pero muchos de nosotros vivimos así, y venimos a Cristo y empezamos a aparentar como los religiosos. ¿Qué era un religioso? Un religioso solo es una persona que aparenta lo que no vive, o vive mostrando una máscara. Recordamos los fariseos en Mateo 23, bueno, está en Mateo 23, 27, cuando Jesús dice que eran sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro? Un sepulcro guarda la muerte. Jesús les estaba diciendo, por fuera sois perfectos, blancos, hermosos, por dentro estáis muertos. Y muchos cristianos viven así, muertos, muertos en batallas interiores, en pecados que no pueden vencer, en conflictos, en debilidades, en confusión. Pero en lugar de buscar ayuda, lo que hacen es tirar sobre ellos el manto de la apariencia. Y con ese manto de la apariencia, tú lo que estás diciendo es, todo está bien, cuando en verdad todo es falso en tu vida. Mira, yo siempre digo a la gente, hay que vivir por fe, pero una cosa es vivir por fe y otra cosa es vivir aparentando o fingir la fe. No. Vivimos por fe, pero también sabemos que cuando algo en nuestra vida está mal, hay que detenerse y tener la fe para creer que Dios lo puede arreglar. No andamos viviendo fingiendo fe o vivir fingiendo. Porque la diferencia entre el que finge o el que de verdad se detiene y dice, Señor, necesito ayuda, es que la persona que está fingiendo nunca va a pedir ayuda. Porque si finge que todo va bien, que ayuda va a necesitar. Va a fingir que no necesita ayuda. Entonces, esas personas nunca van a pedir ayuda. Y este demonio les dirá en la mente desde esa posición de mejor me callo, este demonio les irá diciendo qué vergüenza reconocer eso. Mira, piensa en tus pensamientos. ¿Cuántas veces tú has escuchado cosas demoníacas así y has creído que eres tú? ¿Qué van a decir en tu iglesia cuando sepan de ti? ¿Qué van a decir cuando sepan esa debilidad de ti? ¿No te importa lo que vayan a decir de ti? Ya no te van a mirar igual. Entonces tú vienes a maquillar la tierra del maquillaje, a maquillar tu realidad y vives fingiendo porque maquillar la verdad es menos doloroso que detenerte y exponer lo que hay, confrontar la verdad. Este espíritu gana la batalla en nuestros pensamientos o este espíritu también se dirige a estos hermanos cuanto más bloqueado estás este espíritu mejor puede trabajar. Mira que eran hermanos del mismo padre, Anak. Entonces ellos trabajan juntos. A los cristianos que están bloqueados con áreas bloqueadas en el interior, esto no lo voy a decir, esto no lo voy a contar, esto que no lo sepa nadie, esta traición, esta violación, todo aquí guardado. Entonces, Césarí lo tiene fácil decirles ¿para qué vas a mostrarte bloqueado? Maquillate. Aparenta estar bien. Maquillate. Aparenta. Y dentro de las iglesias esto es un verdadero problema porque cuando las personas que están en liderazgo tienen bloqueos en el interior, pues resulta que a este demonio le va a ser más fácil todavía decirle mira que van a decir que tú eres el líder. y cuando todavía esto va más allá y es un pastor el que tal vez por una traición del pasado o tal vez porque pues Dios le llamó al pastorado y le nombraron pastor y comenzó a ejercer pero hay un pecado al que no le ha podido dar muerte este demonio lo que va a venir a decirte es aparenta maquillate y estas personas se hacen religiosas comienzan a tomar conductas de la manera de hablar conductas en la manera de moverse de relacionarse de manera religiosa y todo no queda ahí comienzan a intimidar y a controlar como lo hacían los fariseos que hacían los fariseos intimidar y controlar al pueblo tanto es así que cuando la gente veía la unción en Jesús y querían ir detrás de Jesús no iban porque no se atrevían por miedo a lo que los fariseos puedan pensar y esto es lo que sucede hoy en muchas congregaciones muchos cristianos no se mueven con libertad por miedo a la autoridad que está controlando e intimidando aquel lugar bloqueos en el interior mira que expansión del mal pueden dar como siempre digo el alma es el motor de tu vida y cuanto más libre esté tú más libre vas a poder vivir amén estas fortalezas tratan de que nosotros nos conformemos con algo que no es auténtico que nos conformemos con religión estas fortalezas estos demonios lo que van a intentar hacer es que tú te conformes a vivir una religión en lugar de vivir una relación con Dios y esto hace que automáticamente tú te salgas del plan original porque el plan de Dios para tu vida nunca fue que tú pertenecieras a una religión no me gusta cuando me preguntan de qué religión eres siempre digo yo tengo una relación con Dios no me gusta que me etiqueten no nos salgamos del plan original amén y vamos con Talmay que es el último gigante y es el acumulador o aumento y esta influencia lo que hace es distraerte este espíritu que influencia tus pensamientos lo único la única meta que tiene es mantenerte distraído haciendo qué pues como su nombre dice acumulando tú empiezas a acumular unos acumulan mucho para el mundo acumulan bienes acumulan riquezas acumular acumular acumulan logros personales acumulan logros ministeriales acumular solo estás acumulando acumulándote medallas acumulándote dinero otros acumulan servicio a Dios toda su vida se va a servir a Dios y además son cosas como que buenas no hay un pecado en esto ¿verdad? entonces él te mantiene distraído acumula acumula pero es que la cuestión es esa el punto es ese que ese demonio lo único que va a querer es que tú te involucres en aquello que estás acumulando y te olvides de buscar la comunión con Dios es tanto lo que estás acumulando que todo tu ser está involucrado en ese dinero que estás acumulando trabajo y trabajo padres de familia que trabajan tanto que ni familia tienen otras personas acumulan servicio a Dios sirven a Dios sirven a Dios y trabajan y trabajan para Dios pero ni tiempo para Dios tienen acumulan logros ministeriales y envuelven toda su vida en que se me haga un nombre pero ya hay un nombre sobre todo nombre ¿por qué tú quieres que se te haga un nombre? acumulan bajo la influencia de Talmai para mantenerte entretenido porque este espíritu solo ministra trabajo y más trabajo ocupaciones y más ocupaciones todo para distraerte y que tú no puedas conquistar tu Hebrón la tierra de la comunión que hará que no puedas por mucho que acumules en la vida no puedas cumplir tu destino y las dos cosas claves o las trampas más peligrosas que yo veo con las que se mueve este espíritu inmundo son el acumular dinero porque mira el que no tiene porque quiere tener y el que tiene porque quiere más pero el dinero es algo tremendo que nos pone como un cebo mira que Dios nos enseña a través del apóstol Pablo a no vivir unos muy arriba y otros muy abajo a ver un equilibrio el que está muy arriba dele generosamente al que está abajo para que aquel pueda subir y tú puedas bajar que diferente a esto ¿verdad? porque tal Maite va a decir no, no, no que se busque la vida que trabaje tú acumula lo tuyo y son pensamientos influencias de pensamiento que hasta parecen que son de reino pero cuando te vas a la palabra de Dios nada de esto es de reino Pablo no te estaba diciendo a ti que tú juzgues tu hermano porque está empobrecido solo te estaba diciendo ten una mano generosa para él para que él suba y tú bajes y haya en el pueblo un equilibrio ¿verdad? pero Talmai te dice acumula dinero acumula servicio a Dios a tal punto acumula servicio a Dios que ya no te puedas ocupar de Dios ninguna de estas cosas es tu propósito divino ninguna porque todo esto te aleja de lo más importante que es la comunión con Dios y de tu propósito de tu destino profético te aleja de todo eso sabes que es un destino ¿verdad? o el propósito divino para tu vida ¿verdad? es ese plan glorioso que Dios tiene para ti que aún desde antes de la fundación del mundo tú ya estabas en esos planes de Dios para cumplir algo tú tienes una función que cumplir en esta tierra tú no eres una casualidad tú llegaste a esta tierra para cumplir con el plan de Dios tienes una función un rol que tienes que desempeñar y todas estas influencias lo que van a querer hacer es que tú te desvíes de ese rol pero cuando nos desviamos del propósito divino lo que sucede es que fuimos creados para estar completos en Cristo y cuando comenzamos a desviarnos lo que sucede es que estamos creados estamos en la tierra y estamos vacíos sin Cristo entonces uno comienza a intentar llenar ese vacío como puede unos van a las drogas otras personas pues empiezan con una mala vida pero hay otras personas como he dicho que intentan llenar ese vacío con el servicio a Dios mucho servicio mucho servicio otras personas pues como he dicho con el dinero acumulando la cuestión de todo esto es que aunque tú digas no, no yo lo estoy haciendo para el Señor yo lo estoy haciendo estoy acumulando dinero para mis hijos no es ni para mí cuántas personas con este pensamiento ¿verdad? mira déjame decirte que todo eso no es verdad es para ti es para ti porque tú quieres saciar tu mismo interior que está vacío entonces todo eso que tú quieres acumular ponle el nombre que quieras acumular estás haciéndolo para saciar tu vacío interior y nunca lo podrás saciar recuerda las influencias de pensamiento del infierno vendrán solamente a traerte dolor destrucción bloquearte maquillarte hacerte acumular y todo para sacarte de la verdadera bendición de Dios que representaba en tu vida es ese Canaan la tierra que fluye leche y miel donde tus heridas son sanadas donde hay sobreabundancia donde hay una vida próspera en todos los sentidos ¿cómo podemos vencer entonces estas fortalezas de pensamiento? el arma más poderosa que tenemos es la decisión tú decides la vida que vives finalmente tú decides la vida que vives decides amar o no amar perdonar o no perdonar confesar o no confesar la decisión es el arma que te lleva a la victoria o a la destrucción y después de decidir es mantenerte en lo que has decidido porque es en esto en lo que nosotros solemos fallar todo lo que he conquistado en mi vida absolutamente todo lo que he conquistado ha sido a raíz de mis decisiones porque yo hacía mi parte con la decisión y Dios hacía la suya todo todo lo que en mi vida ha sido destruido toda la perdición que he traído a mi casa a mis negocios a mis finanzas todo lo que he destruido ha sido gracias a mis decisiones porque yo decidía y el infierno hacía su parte la decisión tiene poder de hacer girar tu vida para donde tú quieras que gire entonces decide bien decide por Dios decide creerle decide obedecerle decide no excusarte más estamos tan llenos de excusas que estamos en el pozo de la desesperación de las excusas siempre hay una excusa para no buscar a Dios siempre hay una excusa para no perdonar siempre hay una excusa para no cambiar decide dejar las excusas levantarte y vivir decide decide no mentir es una decisión decide no fornicar es una decisión decide no adulterar decide decirle a ese hombre a esa mujer con la que estás adulterando no más decide ¿ves que fácil es la vida? cuando se toman decisiones correctas y cuando luego te mantienes en lo que has decidido voy a pedir por favor los adoradores decide pero decide bien todo en la vida son decisiones y cada una de esas decisiones te llevará a un destino pues entonces decide hoy decide hoy tomar posesión de la tierra de la comunión pero no solo tomar posesión de ella plantarte en ella y vivir en ella permanecer permanece en la decisión que has tomado permanece en Hebrón y haz que el Espíritu de Dios esté contigo en ese lugar yo te voy a pedir un momento que cierres tus ojos al Espíritu Santo no le hace falta ojos abiertos ojos cerrados para hablar pero a veces ese espíritu de la distracción también comienza a operar en tu mente para que no te centres en lo que te tienes que centrar mira tú sabes que hay muchas decisiones que tienes que tomar tú sabes que Dios te ha venido hablando en tiempo atrás tú sabes tú sabes que la llave a esa bendición es la decisión tú sabes que con esa decisión abres un destino a tu Canaan pero esa puerta tal vez está bloqueada porque un día tú mismo decidiste con una llave del no más no hay otra oportunidad no quiero seguir no quiero hacer con la llave de la rebeldía con la llave de la obstinación tú misma tú mismo cerraste bloqueaste esa puerta pero en tu mano está la llave para volverla a abrir y permanecer con una puerta abierta al Espíritu Santo para que Él pueda entrar pueda limpiar pueda transformar el pasado no lo puedes cambiar pero el futuro está en tus manos decisiones que te harán encaminarte hacia la victoria o hacia la destrucción dile al Señor decido abrirme decido confesar decido buscar ayuda decido no maquillarme más decido enfrentar mis gigantes decido decido por ti Señor te elijo a ti sabes que ellos Israel estaba bajo una promesa que Dios les había dicho vosotros me vais a obedecer y yo me ocuparé de echar los enemigos de delante de vosotros bajo esa misma promesa estás tú el día que tú decidas obedecer en cada área de tu vida Él vendrá y echará a los enemigos de delante de ti en esa área de tu vida alza tu mano bien alto ahí alza tu mano sea lo que sea que estás haciendo que todos lo vean que le digas elijo por ti elijo amarte elijo vivir agarrado a ti elijo por ti Señor elijo tomar posesión de la tierra de la comunión y desde ahí iremos a hacernos con todas las promesas con todo lo que Dios te ha dado elige al Señor y Él hará de ti algo tremendo